¡Renuncia, Maduro! ¡Renuncia! Hoy está aquí la fuerza y la energía que ha sido el emblema de esta lucha nuestros jóvenes estudiantes. Y para ello, Venezuela entera le rinde un tributo. ¿Dónde están todos? Yo quiero pedirles a ustedes que en cumplimiento de mi deber con cada uno de los venezolanos que confiaron en mí el lunes 16 me acompañen a la Fiscalía General de la República. Yo no me guío en realidad por estos dos líderes. ¿Dónde están todas estas expresiones sociales? Sí, lo que pasa es que ellos dicen no, vamos a salir, que salgan a la calle, siguen en la lucha, vamos, dale. En realidad es lo que pasa que yo me tengo que quedar durmiendo en una caja de cartón, en la plaza Altamira, tres veces por semana, en la zona de las borras de la primógena, todos los monedones pidiendo dinero para poder comer. Entonces ella, ¿qué hace? Bien cómoda, viene aquí, me gusta, y luego se va para su casa, para llegar a las agotaciones, así es más difícil. ¡Los hombres! ¡Quintaduras! Y no hemos ganado nada, que yo creo que ya hay que volucionar la forma de protesta. ¡Janathan Flute! ¡Muy amor! Muchacha, tienes mucha razón. Yo creo que tienes toda la razón. De verdad, yo nunca había estado tan de acuerdo con una expresión de una joven opositora.